Buenas tardes Genia, a ustedes y a los amables televidentes. Es un efecto en cadena lo que genera este cierre en el oriente chiricano y es que precisamente allí en Merca Panamá hubo cierto desabastecimiento de legumbres y verduras desde tempranas horas del día de hoy. De hecho, algunos mayoristas no pudieron cumplir con entregas a restaurantes, a hoteles de la localidad debido a la falta de estos productos porque los camiones no llegaron a tiempo a Merca Panamá. Ya a esta hora podemos informar que los primeros camiones comenzaron con productos, comenzaron a llegar a Merca Panamá y así abastecer sobre todo a los mayoristas, aquellos que venden a comercios grandes, a restaurantes, hoteles y demás negocios que requieren de gran cantidad de productos del campo y esto es lo que está pasando en estos momentos. Sin embargo, estos comerciantes han mencionado que por supuesto que va a haber variación en algunos productos debido a que estos productos del campo se mantuvieron mucho tiempo varados en Chiriquí y el flete es algo que se tiene que cobrar. De algún lugar tiene que salir ese dinero para que exista ganancia tanto para vendedores como para agricultores e intermediarios. Vamos a escuchar las entrevistas de los comerciantes de Merca Panamá debido a este cierre que provocó que no llegaran los productos a tiempo a Ciudad Capital. Adelante. Sí, por lo menos el tomate estaba caminando a 50 centavos y tendió a subir a 60 centavos. Siempre le suben alguito, pero no especulaciones tan grandes, no. Pero ya están llegando los camiones, entiendes. Los camiones ya empezaron a llegar ahorita a las 12 y media, una, comenzaron a llegar los camiones, la mercancía ya la están descargando, así que mañana todo comienza a funcionar normal. ¿Y qué productos comienzan a escasear? Comenzaron a escasear, además del tomate. La legumbre, que es la mayoría que viene de Chiriquí. ¿Sabes qué? La mayoría viene de la provincia de Chiriquí. Sí, pero la legumbre hoy hubo poco, desde muy temprano de la mañana. ¿Eso provocó que se subiera algún precio? No, por ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, sí, que más o menos los mismos precios, sí, mantuvimos los mismos precios, pero por general en otros cubículos sí estaban. Bueno, por fortuna ya comienzan a llegar los camiones. Sí, gracias a Dios, dice que sí, pero aunque todavía totalmente no han abierto allá. ¿Va a provocar de pronto que cambie un poco el precio de los productos? Claro que sí, claro que sí cambia. ¿Aumentará? Aumenta, aumenta porque imagínense el poco de hora que tienen esos camiones, carros retrasados. El dueño de la mercancía que paga sus fletes, me imagino que el camión le va a cobrar el tiempo que ellos tienen de estar en el camino. ¿Ve? Y así mismo, pues, ¿a dónde van a sacar el costo de eso? De la producción. Así que eso va a... Todo es una cadena. Todo es una cadena, todo es una cadena. ¿Ve? Y las entregas de los pedidos que uno tiene que dar a los restaurantes, a ciertos... ¿Me entiendes? Claro que sí. Ya no se las ha podido entregar. Cómo no, señor. Algunos comerciantes de Merca Panamá no han variado el precio de los productos del campo, no han variado los precios debido a esa clientela fiel que les llega todos los días. Pero hay ciertos comerciantes que sí han tenido que subir un poco el precio debido a que a ellos también les está costando un poco más debido a, pues, la tardía llegada de estos camiones con estos legumbres, con estas verduras que fueron los que se quedaron varados en este cierre que se da en el oriente chiricano. Bueno, la buena noticia es que ya comenzaron a llegar estos camiones cargados de productos para que entonces se puedan abastecer a Merca Panamá y esta a su vez a los comerciantes, negociantes que van todos los días, consumidores que van todos los días a comprar en ese lugar. Es la información de momento. Adelante a los estudios. ¡Gracias!